ADEN ha situado dos stands en la Plaza de los Reyes para difundir las labores de concienciación y sensibilización que realizan en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades Raras. A mediodía de este martes se ha celebrado un acto al que han acudido numerosas autoridades, así como representantes de todos los grupos políticos de la Asamblea. En dicho acto se ha efectuado la lectura de un manifiesto en el que se enumeran las necesidades de investigación que tienen estas enfermedades. La investigación es nuestra esperanza. La investigación aumenta la capacidad del sistema para dar respuesta a las necesidades de las personas con enfermedades poco frecuentes. Impulsar la prevención, diagnóstico, tratamiento y la atención sociosanitaria. Consolidar el Registro Nacional de Enfermedades Raras para generar conocimiento y potenciar la creación de bancos de datos, análisis clínicos y material genético. Agilizar la investigación clínica sociosanitaria económica permitirá la investigación en los propios hospitales. Además ha agradecido tanto a Ingesa como a la Consejería de Sanidad el apoyo prestado a la asociación que ha permitido desarrollar varios programas que incluye uno de fisioterapia o la creación de un sistema de registro de enfermedades raras. Nosotros hicimos las primeras jornadas, como bien se ha explicado anteriormente, sobre las enfermedades raras que fueron, creemos, muy importantes. También estamos trabajando junto con el Ingesa en el registro de las enfermedades raras que también, ya digo, se está visualizando por parte de los pacientes. Y bueno, el programa Acoger dentro de lo que es el ámbito y la competencia de menores y vamos a seguir trabajando junto con la asociación Mano a Mano. El acto ha concluido con una alzada de globos que simboliza la esperanza puesta en que la investigación pueda ayudar a los enfermos que padecen enfermedades raras.